La evidencia para detener a Alexis Nera y otros. Un cuaderno de apuntes que aparece 26 días después de la detención de Pamela Martínez y que aparece justo cuando la declara cooperadora eficaz de la Fiscalía. Pero, ¿por qué un cuaderno tan importante fue hallado en su casa sin mayor precaución de seguridad? Si el cuaderno tiene información delicada e incriminatoria, ¿por qué su propietaria no lo guardó en una caja de seguridad? ¿O al menos bajo llave? El cuaderno fue incautado, no fue entregado por Pamela Martínez. ¿Por qué entonces no fue mostrado como evidencia ante los medios como suele ocurrir en todos los casos? El cuaderno tiene 39 páginas y solo en pocas hay descripciones a manera de diario de adolescente. Sobre el cuaderno se hizo ya una pericia. Esa indica claramente que es indubitativo, es decir, que deja varias dudas sobre su autenticidad. El perito confirmó que el cuaderno no se cotejó con otros documentos de Martínez, o sea, no ha podido ser comparado con nada para confirmar su pertenencia. En el cuaderno se puede leer. Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera. Todo el edificio de la Unión se sorprendió de su presencia. ¿Por qué tal sorpresa? Si todos los funcionarios de la presidencia y vicepresidencia iban al edificio de la Unión. Ahí almorzaban todos y todos los funcionarios de la vicepresidencia de Lenin Moreno. Incluso en el segundo piso hay un cajero del Banco del Pacífico y ahí era el departamento financiero donde acudían todos. ¿Qué tan creíble es la gran prueba de la fiscal?